Carlos, miren, 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 Carlos, miren, el más chiquito es ese, ese es el más chiquito, pero después estamos aquí, estamos aquí pecando bien, bien, vea a Beynaldo ahí que lo dejó botado, me dijo a mí que no, me vamos a dejarlo botado a Carlos, es mentira, Carlos, usted sabe que no, que nosotros no lo dejamos usted ni loco, usted es el número uno del grupo, lo que pasa es que yo esta mañana, es verdad, como dijeron, usted estaba haciendo un trabajo y eso, que no podía hasta ahora, yo mismo no venía, usted sabe, pero no cogía el sueño ahí, entonces le dije, pues déjame irme para allá y vine para acá.